El enigma que ha rodeado la cuestión del amor a primera vista parece haber encontrado cierta claridad gracias a las revelaciones de un experto en este intrigante asunto. A lo largo del tiempo, la cuestión de si el amor puede florecer instantáneamente al encontrarse dos personas ha suscitado debates y fantasías. Sin embargo, este debate podría estar acercándose a su desenlace gracias a las revelaciones de un especialista en la materia. Este perito en las cuestiones del corazón y las conexiones emocionales ha arrojado nueva luz sobre la noción del amor a primera vista. A través de su análisis fundamentado en la psicología y las interacciones humanas, ha ofrecido una visión que promete arrojar claridad sobre este fenómeno tan debatido. Si formas parte del grupo que abraza la idea del amor a primera vista, es momento de considerar ampliar tus horizontes y enriquecer tu relación con estrategias adicionales. Un experto, recién llegado al escenario, ha desglosado detalles actualizados en torno a esta fascinante temática. Las palabras de Gerardo Sánchez Dinorín, catedrático en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, destilan revelaciones esclarecedoras sobre el tema. Sus declaraciones apuntan a desmitificar la noción del amor a primera vista, arrojando luz sobre su verdadera naturaleza y alcance. Según su análisis, el amor a primera vista se manifiesta como una respuesta efímera a una atracción momentánea. En este contexto, una persona puede sentirse atraída hacia otra ya sea por su apariencia física o por rasgos de personalidad particulares. Sin embargo, el aspecto crucial a tener en cuenta es que esta conexión inicial no suele mantenerse en el tiempo de manera perdurable o permanente. Este esclarecimiento arroja luz sobre múltiples teorías que sugerían la posibilidad de que el amor a primera vista pudiera ser el punto de partida para el florecimiento de una relación. El experto no solo expone esta noción, sino que además advierte sobre los potenciales desencantos que podrían derivarse de esta perspectiva. Al sentirse enamorado de alguien sin profundizar en el conocimiento mutuo, se abren las puertas a una decepción futura, ya que la ausencia de familiaridad con los gustos, el estilo de vida y la verdadera personalidad de la otra persona puede generar un sentimiento de desilusión a largo plazo. Lo que puedes experimentar es una atracción intensa e inmediata hacia otra persona, pero hablar de amor y enamoramiento implica explorar múltiples dimensiones de la vida del otro. Esto incluye la compatibilidad en diversos aspectos, no solo los emocionales, sino también los ideales y los estilos de vida, explicó el especialista, quien además es un conocedor en el campo de las neurociencias del comportamiento. Estas revelaciones enfatizan que, para que una relación alcance un nivel de seriedad, madurez y longevidad auténticos, es imperativo que conlleve un contacto continuo y un intercambio constante de emociones, valores e incluso situaciones compartidas. En este contexto de interacción profunda, ambas partes pueden validar la necesidad mutua y el apoyo recíproco que les permita avanzar juntas en la construcción y el fortalecimiento de una relación duradera. Es por esta razón que las afirmaciones de aquellos que proclaman haber conquistado a su pareja con un simple vistazo podrían requerir cierta matización. En realidad, para que semejante acontecimiento tenga lugar, es esencial que una conexión más profunda florezca, trascendiendo la mera apariencia o una impresión inicial fugaz. En estos casos, un simple gesto o un primer encuentro visual no proporcionan un terreno sólido para extraer conclusiones sustanciales acerca de la existencia de sentimientos compartidos o ideales en común que respalden la continuidad de la relación.